Oye como viene Me voy a ver a Quém Sé que vive por aquí, no sé exactamente dónde Me voy a ver a Quém Adi Rama, Adi Krishna Krishna, Krishna Adi, Adi Adi Rama, Adi La verbena que hay aquí preparada por la mañana Está petado de gente para ver las montañitas al amanecer Aleluya Pues mira, me he encontrado aquí con Alberto y con Pepa Que se han venido a volar aquí Más a gusto Hoy estamos preparando el vuelico Hoy aquí, más a gusto Hay un montón de parapentes ya volando Creo que es la hora punta Ahora mismo Vamos para ahí Alberto Más a gusto Más a gusto Vuelo y aterrizaje Y barrenita al final Y la hostia bajos Muy bien, muy bien Ya estamos aquí abajo un poco ahora Chau Chau Bueno, pues son las 6 de la mañana Y aquí abandono Salancot Voy a coger el autobús ahora Que baja a Pocara Y en Pocara me cojo otro autobús Que me lleva ya a Katmandú El último día Bueno, la última etapa Así que me voy para Katmandú Hoy estaré allí un par de días Y ya Vuelvo para España Así que Salancot Muchas gracias Me ha gustado muchísimo el sitio He volado He comido bien He conocido a un amigo He editado un montón de vídeos O sea que he estado aquí Muy a gusto Muy a gusto Cuatro días Perfectos Así que un besico Y nos vemos ahora mismo en En Katmandú Un besico para todos Chau Bueno, pues ya estoy aquí en Katmandú La última etapa del viaje Salí de Zamora hace unos meses Y ya estoy aquí Pues aquí estoy con Simpson Y su familia Y sus miembros Y aquí está su mujer también Que nos está preparando Y aquí está su mujer ¿Te gusta el limón? Sí, me gusta Es un limón Y nada Vamos a tomar un tecito Y me quedo a dormir aquí en su casa Estos dos últimos días En el viaje Hello ¿Qué tal? ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? Sí. ¿Qué es su nombre? Sí. Pues aquí celando, en casa de Susina, en casa de Simpson. Un poquito, cenando Dalvat con pollo y lentejas y una sopita y no sé qué, o sea, riquísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!